¿Qué es el diputado Misael Maynes? ¿Has planteado un tren, bala, un tren rápido para comunicar Chihuahua y Ciudad Juárez? ¿Qué hay al respecto? Bueno, un gusto saludarlos, muchas gracias por el espacio. Pues en realidad no es una propuesta estrictamente de transporte. Bien. La idea es una propuesta integral para que tengamos una visión de desarrollo a largo plazo para el Estado de Chihuahua. Pues mejor suena, mejor. A ver, ¿cómo está eso? Con la finalidad de convertirnos en el Estado líder en el país. Nosotros hemos sido testigos de que siempre que cambia una administración estatal o municipal hay un quiebre, hay un reinicio, hay una reinventarnos. Y esto nos ha costado mucho económicamente, pero sobre todo socialmente, y en crecimiento económico y en posicionamiento del Estado en un liderazgo. Si analizamos los indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad, vemos que el Estado de Chihuahua cada vez decrece porque estamos carentes de políticas públicas orientadas a largo plazo. Entonces la idea central de esto es crear una ley de desarrollo a largo plazo para convertir a Chihuahua en el Estado líder, que es la visión que estamos promoviendo para el Estado. Y esa ley de desarrollo, perdón que te interrumpa, ¿esa ley de desarrollo es una propuesta tuya, ya existe, ya está planteada o no la estás elaborando? Esa ley no existe en ningún Estado y no existe a nivel nacional. Bien. De hecho yo me atrevo a decir que es un tema en el cual incluso como chihuahuenses podemos ya tomar liderazgo nacional. Bien. Tener un plan a largo plazo, tener una estrategia que trascienda a los sexenios, que trascienda a las personas y que sobre todo nos dé un camino muy claro para definir presupuestos fundamentalmente. Ya que hablas de la ruta precisamente, de esa nueva ley, ¿qué hay al respecto? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Bueno, el camino es, nosotros tenemos ya el documento de lo que sería propiamente la ley, un esquema planteado sobre qué órganos habría que considerar ciudadanos para construir la estrategia pensada a largo plazo, cuál sería el seguimiento y la evaluación, qué órganos ciudadanos harían al desempeño del gobierno, qué sanciones tendrían los funcionarios o los gobernantes en turnos si se desvían del camino que estamos trazando como sociedad chihuahuense. Porque aquí la idea es muy sencilla, los gobiernos a final de cuentas solo son un instrumento para administrar un recurso para llevar a un destino a una sociedad. Bueno, aquí el problema que tenemos es que como no tenemos el destino definido, pues la administración también es con muchas posibilidades de ser ineficiente, porque no hay un camino claro a dónde caminar. En ese sentido, la idea es cubrir este vacío, primero definiendo un destino muy claro. En el 2050, Chihuahua tiene que ser el estado líder en el país. Tenemos que ser el estado más moderno y más competitivo. En esa lógica es que se tiene que administrar para llegar a eso. Esto implica modificar la ley de desarrollo urbano, modifica crear una ley de telecomunicaciones en el estado para darle cobertura de datos y telefonía celular a todo el estado, que ahorita nosotros resultaría realmente inútil o probioso pensar en que empresas se instalen en la sierra cuando no tienen conectividad aérea, no tienen conectividad terrestre efectiva y mucho menos tienen datos, conexión de datos. Y sabemos que ahorita el 90% del comercio es a través del internet. Tenemos que cubrir esta deficiencia para pensar en atraer inversión y empresas al resto del estado. Esta ley surge además para cubrir una tremenda deficiencia que tenemos, que nos ha asumido en este estancamiento económico. Históricamente al estado de Chihuahua lo hemos dividido en tres. Chihuahua, la capital, Ciudad Juárez y el resto del estado. Y presupuestalmente así se han tomado las decisiones. Creemos que con esta ley debemos de integrar al estado, ver el estado como un todo, porque cada municipio tiene su potencial económico que tenemos que desarrollar, pero además que tenemos que integrarlo al resto del estado. Y en esa lógica es en la que estamos recorriendo los municipios, recorriendo el estado, reuniéndonos con las cámaras empresariales, con los colegios de profesionistas, con las asociaciones civiles, con los académicos, para que entre todos, primero conozcamos la visión. Porque en una empresa una visión la tiene que conocer el de la recepción, el guardia de seguridad, el intendente y por supuesto el cuerpo directivo. En el estado necesitamos asegurarnos que toda la sociedad en conjunto estemos muy claros que queremos ser. Que a cualquier chihuahuense que uno le pregunte, bueno, ¿y Chihuahua para dónde va? Vamos a convertirlos en el estado líder en el 2050. Ese es el camino que tenemos definido. Para ese efecto entonces está contemplado obviamente foros al respecto. Sí, ya tenemos agendados una serie de reuniones con cámaras empresariales. Ya las tuvimos para presentarles la idea y las vamos a tener ya para mesas de trabajo. ¿Y cuál fue el ser? ¿Cómo lo sentiste tú, diputado? Hay una empatía, me atrevería a decir, absoluta. Los empresarios están realmente mortificados porque cada seis años no saben qué va a pasar. Nosotros como estado no hemos logrado traer inversiones de gran calado o de una amplia envergadura porque las inversiones importantes requieren un plan a largo plazo porque en ese sentido es como ellos recuperan la inversión. Pero nosotros cada seis años nos reinventamos y nadie va a arriesgar una inversión significativa a que en seis años no sepa qué va a pasar. La lógica de esto es integrar al estado, quitarnos esa visión histórica de tripartita que decía yo Juárez Chihuahua al resto del estado ver el estado como un todo y dejar el marco legal que nos garantice que vamos a caminar en ese sentido. Necesitamos esta ley de telecomunicaciones, necesitamos una ley de desarrollo urbano acorde a un convenio que firmó México en Quito, Ecuador, en la ONU para que seamos parte de lo que se llamó el nuevo orden urbano. Esto implica hacer ciudades resilientes, hacer ciudades con mejor gobernanza, hacer ciudades en donde las oportunidades sean equitativas, sean justas, donde haya más enfoque para los ciudadanos, menos enfoque para el vehículo, en fin. Ese tipo de políticas no las estamos implementando. Y eso nos ha cerrado la llave a una cantidad inconmensurable de recursos internacionales que ya están acordados en ese tratado de la ONU, pero nosotros no accedemos porque no estamos haciendo lo propio. Por esa razón vamos a meter la ley de desarrollo a largo plazo, que incluya telecomunicaciones, desarrollo urbano, indicadores de eficiencia contemplados en este acuerdo internacional de los países y además presupuestos nuevos con un sentido de apego. Primero, ha generado oportunidades homogéneas. Segundo, orientado a las personas y no a los vehículos. Entonces es un paquete y dentro de ese paquete y de integración al Estado estoy proponiendo dos proyectos emblemáticos. Uno, el Tren Bala, para conectar los dos principales centros urbanos del Estado. Y voy a poner un caso que me alarma. En Ciudad Juárez, una empresa que yo le di asesoría, tuvo que contratar a un ingeniero en robótica de Chihuahua. Y el ingeniero en robótica, con esa capacitación que tiene, él está trabajando dando masajes aquí en Chihuahua. Porque no tiene la oportunidad para desempeñarse laboralmente. Lo contratan en esa empresa cuando hay ciertos proyectos y luego se viene a Chihuahua. Entonces, con este tipo de comunicaciones, una persona puede vivir en Chihuahua y trabajar en Juárez o puede vivir en Juárez y trabajar en Chihuahua. Podemos integrar los dos pueblos de desarrollo del Estado, podemos hacer un solo mercado laboral, podemos integrar los proveedores, podemos detonar crecimiento económico. Y si a eso le sumamos la necesidad, porque en realidad es una necesidad asiática, para que los chinos tengan mayor desempeño económico en México, a través de nuestro Estado. Porque el Tratado de Libre Comercio, la nueva versión, el TCM, ese nuevo tratado incrementó el número de partes de la región. Y al incrementar el número de partes de la región, evidentemente reduce el número de partes externas, es decir, de los chinos. Y los chinos lo que necesitan hacer es invertir aquí, para que las partes ya sean de la región. Entonces, en esa lógica, hay una gran área de oportunidad para que Chihuahua se desarrolle, para que tengamos más inversión, para que atraigamos empresas importantes. Pero necesitamos esta ley de largo plazo, necesitamos esta ley de telecomunicaciones, necesitamos esta conectividad entre las ciudades. Y pongo otro ejemplo. Estoy proponiendo crear un centro de esquí en San Juanito. El 70% de los visitantes a Ruidoso, Nuevo México, son gente del Estado de Chihuahua. 70%. Nosotros tenemos identificada y con intenciones de hacer el dictamen técnico, sin costo. ¿Tendrá que haber lo suficiente nieve al respecto? ¿Si hay un estudio? Sí. Hay una empresa argentina que se dedica a hacer pistas de esquí en Argentina, en Chile, en todas estas partes. Y ellos son expertos en ubicar regiones como la nuestra, que no necesariamente cae tanta nieve, pero que la condición climática asegura que permanezca la artificial que se produzca y da la posibilidad de estar practicando el deporte. Bueno, bueno. Entonces, este centro lo podemos generar en San Juanito, hacer un corredor turístico de San Juanito Acril, detonar el aeropuerto, que lo tenemos atorado, detonar el aeropuerto y hacer un centro turístico y un corredor turístico desde Crisla hasta San Juanito, donde tengamos centros comerciales, donde se exponga la artesanía traumara, donde haya toda esta actividad comercial que es típica del Estado. Pero además podemos tener otro tipo de inversiones. Estamos hablando de replicar un ruidoso, poner casinos, poner un tipo de actividades distintas. Pero esto no lo hemos hecho, nada más por una simple cosa. No hemos visualizado al Estado como un Estado líder. Sí. Obviamente tendría que contemplarse la posibilidad de que los nativos de esos lugares sean beneficiados también, ¿no? De hecho, ellos tienen que ser quienes trabajen ahí, tienen que ser quienes operen la reserva. ¿Podemos generar un esquema de trabajo para la región en su conjunto? Perfecto. El aspecto técnico del Tren Bala, que viene siendo la punta de lanza de este proyecto, que trae el gran aliento del desarrollo modernizador de Chihuahua, ¿está contemplado eléctricamente? Es decir, ¿no es obviamente las clásicas locomotoras pesadas y problemáticas y contaminantes tipo norteamericano? No, no, no. La verdad es que China ha desarrollado... Todos los países que tienen trenes de alta velocidad están producidos en Chihuahua. Se especializaron en esa área y han desarrollado, han mejorado muchísimo la técnica de cómo funcionan estos ferrocarriles o estos trenes. Son los mejores del mundo, ¿no? Ellos tienen la intención, ya tenemos la empresa identificada, que está dispuesta a hacer el estudio técnico. La locomotora cuesta 2 millones de dólares y cada vagón 400 mil dólares. Están evaluando la factibilidad técnica sobre la construcción. ¿De habilidad sería de ida y vuelta? Sí, claro. Sí. Sí, no, pues un solo eje funciona en ambos sentidos. Bien, y aparte, tendría que ser no solamente de pasajeros, sino también de carga. ¿O cuál es la idea? Existe la posibilidad de mezclar vagones. Hay vagones para carga, hay vagones para pasajeros. Bien. Habría que ver cómo se desarrolla el proyecto. En lo personal, cuando estuve pensando esto, yo lo pensé de movilidad de carga, para conectarlas. Sí. Lo que pasa es que en Chihuahua tenemos muy fuerte la industria... Automotriz. No, o aeronáutica. Y en Juárez la industria automotriz. Bien. Podemos vincular proveedores, podemos vincular el mercado laboral y hacer una ventaja competitiva más fuerte, más amplia. Sí. Y la idea sería vincularnos en ese sentido. Pero bueno, eso requiere evidentemente del estudio técnico, de la factibilidad del funcionamiento y ya nos dirían que es más funcional desde el punto de vista de rentabilidad. Hablabas tú también de la cuestión de que ya se ha cabildeado esto con algunas cámaras. Correcto. En relación con el Paso, Texas, las cámaras de allá se ha cabildeado esto también. ¿Cómo lo ven en todo caso si ya los ha cabildado? En Estados Unidos, en el Paso, Texas o en Texas. Sí, sí. Y en Nuevo México existe un llamado de urgencia a Chihuahua. Sí. Para que nos sumemos y logremos fortalecer la región. Texas es el segundo comprador más importante de México y Texas tiene muy identificada la necesidad de que Chihuahua esté mejor posicionado para darle más fortaleza a la región en su conjunto. Ellos están en la total empatía de que el Estado avance en estos proyectos. Yo me reuní con gente de las cámaras de Texas, con gente de las cámaras de Nuevo México. Vamos a realizar unos foros binacionales para estar promoviendo la inversión conjunta y además este tipo de proyectos. Hay muchísimo interés. La verdad es que donde quiera que lo hemos presentado y decirle a los empresarios y a la gente que queremos pensar en el largo plazo, queremos quitarnos el viejo paradigma del político que piensa en un proyecto, que piensa en que su nombre brille un mes, eso lo tenemos que dejar de lado. Está bien, diputado. Eso es en el aspecto económico y en el aspecto financiero y en el aspecto técnico y en el aspecto relacionado con la cuestión de los intereses muy legítimos de los empresarios en Chihuahua. Pero no has encontrado, de alguna manera, una visión encontrada en el ámbito político, principalmente de Estados Unidos, en el sentido de que, como es un tren que en un momento dado tendría componentes o más bien sería chino, y parece ser que Estados Unidos no quiere mucho el desarrollo de México con base en componentes o en tecnologías chinas. ¿Qué al respecto? ¿Has notado algo en ese sentido? ¿Alguna oposición? ¿Algún problema? No, no, bueno. No ha habido ninguna manifestación en ninguna de las cámaras americanas en ese sentido. Yo creo que ellos simplemente lo que necesitan es un socio comercial más fuerte. Necesitan un Estado más fuerte. Y bueno, a final de cuentas, yo lo he sostenido. Los chihuahuenses necesitamos vivir mejor. Y los que nos vamos a preocupar por Chihuahua necesitamos ser los chihuahuenses. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros convenga para ser un Estado líder, para ser un Estado moderno, para ser un Estado competitivo, para que quien venga de Zacatecas, de Durango, de Tamaulipas, entre a Chihuahua y diga aquí estoy entrando a un Estado donde las cosas funcionan distinto, donde las cosas se hacen distinto, donde la gente tiene una filosofía distinta, donde la competitividad es de otro nivel. Si no sacrificamos lo necesario para lograr ese éxito, lo que vamos a terminar sacrificando es el éxito. Yo creo que políticamente el gobierno federal apoyaría esto. ¿Cómo lo sientes? Yo quiero creer que lo va a apoyar. El gobierno de la República necesita forzosamente estados fuertes, necesita un norte más fuerte, una región fronteriza, incluido a todos los estados, más competitiva, para que haya más integración al resto del país. El Bajío necesita del norte, del país, y no lo hemos integrado exitosamente. En realidad, lo que sucede en Chihuahua es una réplica de lo que sucede a nivel nacional. No estamos integrados, el presupuesto se distribuye inequitativamente, no tenemos un plan a largo plazo, no tenemos una visión, eso está a nivel nacional, eso está a nivel estatal. Si nosotros logramos hacerlo funcional a nivel estatal, créanmelo, que nos vamos a convertir en referente nacional, y el liderazgo nacional lo tomamos con gran rapidez. Y eso es lo que yo estoy amando. Habrá gente que no crea esto, o que sienta que es una ambición muy grande, pues a esa gente yo la respeto mucho, pero yo lo único que le digo es no nos estorbe, porque nosotros sí lo queremos hacer, no nos estorbe. Necesitamos hacer lo que haya que hacer, insisto, y sacrificar lo que haya que sacrificar para lograr ese éxito. Porque si no hacemos lo necesario, lo que vamos a terminar sacrificando es el éxito. Y yo no estoy dispuesto a que sacrifiquemos eso para nuestras próximas generaciones. Bien, diputado. Ahora, en lo que respecta a esta visión, a esta propuesta importante de la que estás señalando, ¿ya la has cabideado o la has hecho algún bosquejo, algún planteamiento al gobernador del Estado? He platicado con compañeros diputados, he platicado con algunos compañeros del gabinete, no directamente con el gobernador. Yo espero tener la oportunidad de planteárselo y de hacerle la atenta invitación a que juntos impulsemos un proyecto de este tipo. Porque, bueno, a final de cuentas, planear a largo plazo, tener estrategias a largo plazo, es lo que le da certeza al crecimiento económico. Le conviene a él como gobernador y le conviene a Chihuahua. Entonces, yo espero encontrar la empatía porque es algo que nos conviene a todos. Y yo, de verdad, identifico una preocupación genuina del gobernador para que a Chihuahua le vaya bien. Desafortunadamente, el estatus financiero que él tiene actualmente no le ha permitido la holgura en la toma de decisiones, pero yo personalmente se lo identifico con una intención que no me voy a hacer algo para que el Estado se consolide. Qué bien. Bueno, estimada audiencia, esta entrevista, esta charla con el diputado Misael siempre ha sido interesante platicar con él y más ahora en un aspecto que tiene que ver con el desarrollo de nuestro Estado en muchos ámbitos. No solamente el aspecto económico propiamente dicho, sino también incluso tiene componentes de desarrollo en materia turística, como ya lo señalaste. Y yo veo que de alguna manera esta idea, este planteamiento que tú señalas, diputado, puede tener mucha cabida, mucho interés por parte del gobierno federal. ¿Por qué no más desarrollar el Tren Maya famoso que comunica cinco estados del sureste mexicano? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo en el norte del país, como en este caso Chihuahua y Ciudad Juárez, con un tren moderno, rápido, eficiente, que se iba inclusive para mover carga, para mover todo lo que produce la industria maquiladora, que es muy fuerte? Y esto empatándolo con la idea del gobierno federal, porque hay interés de que no solamente el Tren Maya se lleve a cabo, sino hacer un tren que comunique la Ciudad de México, Guadalajara, y todo lo que es el occidente del país, hasta Tijuana. ¿Sí? Con un tren parecido, es decir, un tren bala, un tren rápido. Y pues yo creo que va muy bien, diputado, con ese planteamiento. Pues si lo hacemos aquí, nosotros primero obligamos a que Guadalajara se venga para acá, ya está comentado Chihuahua, ¿no? Bueno, cuando menos está más cortito, está más cortito y a lo mejor tiene más bien la entidad, ¿no? Pero, insisto, eso lo tenemos que impulsar nosotros, intentamos enjarlo, reflejarlo nosotros, el posicionamiento del estrés de nosotros. Perfecto, perfecto, bueno, bien, esperemos de que este, ah, bueno, la última pregunta sería, ¿cuándo empieza el planteamiento ya concreto ante los estudios, es decir, esa hoja de ruta ya, ya cuándo inicia de hecho este planteamiento, diputado? O de hecho ya, ¿de la ley a largo plazo? Sí, así es. Esa ya está, esa ya está, ya nos hemos reunido con varios municipios para estar trabajándolo, para integrarlo en un solo documento. Bien, hasta luego diputado, muchas gracias por saludarlos, misael Maínez, misael con ese en la página de Facebook, misael Maínez, gracias.